Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy Lativa del Tarot, para tu predicción semanal. Y esto es tu honor a Virgo. Virgo, ¿cómo están? Bueno, esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente. Ay, Dios mío, ay, ay, ay. Bueno, aquí yo nuevamente para todos ustedes, Virgo, para darle esa predicción de ustedes, ¿verdad? Esa fue la cartita del anterior, así que no importa. Vamos a barajar las cartas y vamos a sacar esa energía para ti, Virgo. Vamos a ver esas situaciones que vienen para ti en el amor. Piensen en esa personita. Estamos mirando desde octubre 9, que es sábado, 2021, inmediatamente en el amor que viene. ¿Qué atravesarás? ¿Qué vivirás? ¿Qué vendrá para ti en el amor, Virgo? Y bueno, vamos a ver. Ustedes son tierra, muy centrados, muy fuertes, ¿verdad? Un signo fuertísimo. Pero son gentes muy buenas, trabajadoras. Bueno, tienen muchas bonitas cualidades, características. Así que, bueno, vamos a ver para ti con mucho cariño, Virgo. Vamos a sacar una cartita. Vamos a ver qué dicen esos guías, el universo, para ti en esta semana ya. El emperador, un signo fuego muy fuerte para ti. Ok, una persona de frente, dado a la solución, queriendo hablar, queriendo solucionar, es el emperador, el padre, ¿verdad? Esta persona que sustenta a su familia, que lucha por la familia. Bueno, esa es la genería, de luchar, de proveer, de cuidar, de proteger, de echar para adelante, ¿verdad? Y ese es de frente, está de frente. Alguien estará de frente. Vas a vivir esto, ¿ok, Virgo? Vas a ver que esta persona estará de frente a ti. Signo fuego, Ari, es muy fuerte. Bueno, vamos a ver, Virgo, Virgo, vamos a ver. A barajar bien tus cartitas, a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles, arcángeles, al universo, ¿verdad? Que pongan estas cartas en el lugar exacto, en esa posición también. Bueno, para darle a ustedes esa guía, ¿verdad? Que tanto a veces necesitamos, esa orientación, ese consejo. Bueno, ¿por qué no? La diva, aquí. Bueno, vamos a ver. La primera carta es la situación, el seis de oros. Ok, el seis de oro habla de situaciones donde estamos tal vez mirando, ¿verdad? Esperando a ver qué viene, queriendo solucionar, pero de una manera justa, ser justos, ¿verdad? Trabajar y enmendar, pero de una manera justa. Eso es lo que veo aquí, el seis de oro para ti. Vamos a ver cómo te vas a sentir tú anímicamente, es decir, cómo te vas, tu estado de ánimo. Paje de oros. Bueno, siente que las cosas están muy lentas, o tú quieres ir lenta. Hay una situación aquí sobre la lentitud, lo que está pasando, ¿verdad? Veo aquí que los cambios se han demorado y puede ser que esto te esté trastornando un poquito, te esté molestando, sacándote de tu zona confort. Ahí está mi perrita roncando. Aquí yo veo inmediatamente la clave para aclarecer todo esto, el PA, para trabajar juntos en la relación. Aquí parece que son relaciones fuertes, la mayoría no necesariamente todas. Las relaciones que tienen lazos, donde trae familia, hijos, ¿verdad? Y lo que te dice es que actuar bien, la buena acción, la buena actuación, te ayudará a solucionar, a poner siempre la moral, lo que es bueno por arriba de todo, ¿ok? Vamos a ver ahora lo que estamos buscando. Mirar qué viene ya inmediatamente. Aquí te sale el tres de espada. Situaciones de tres. Aquí parece que se viven situaciones de tres personas. Relaciones tal vez ocultas, ¿verdad? O sea, puede ser que este sea la otra persona que tenga una relación así fuerte, ¿verdad? Y lo que te está diciendo es que a veces hay que respetar esas situaciones porque simplemente esta persona está envuelta en una situación muy fuerte con esta otra persona. Eso puede ser también, ¿ok? Así que, bueno, veo situaciones de tres. ¿Qué viene? El sol. Las cosas se aclaran. Cualquier situación que estés pasando con esta persona donde tal vez no han llegado a acuerdos, se soluciona. Viene la reconciliación, hablan, vienen celebraciones, van a estar divirtiéndose, ¿verdad? El tres de oro, divirtiéndose y llegando a acuerdos. Es la carta de trabajar juntos en una situación porque sí, por amor. Y el caballo de oro, es que las cosas se van a seguir moviendo. Aquí la lentitud, los cambios lentos te tienen un poco, pero yo veo que siguen. Vienen avanzando, pero vienen lentos. Ok, eso está bien. El nueve de espada. Ok, cuidado. Cuidado con decepciones. Ok, tienes que manejarte y el mundo, bueno, vienen avances. Yo pienso que las decepciones, si las tratas de manejar y las situaciones que has vivido y dejar un poco esas negatividades a un lado, puedes obtener avances. Avances sumamente importantes en tu relación, Virgo. Ok, así que bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a sacarte una cartita del póker, de las cartas del póker. Vamos a ver, a mí me encanta. Estas fueron las primeras cartas que yo realmente tomé mis manos en algún momento, jovencita. Y me di cuenta que veía muchas cosas y que las cosas a mí personalmente se me daban cuando yo misma me daba la predicción, ¿verdad? Y bueno, no son las mismas cartas, pero son las cartas de jugar barajas, póker, con esas. El tres de oro, de corazones, que viene siendo el mismo carta, parecida, pero con menos intensidad, al tres de corazones. Ok, cuando nos sentimos heridos, nos sentimos, oh, aquí lo dice, poverty, sorrow, ¿verdad? Nos sentimos lastimados por terceras situaciones, terceras personas. Y nos sentimos que no nos han valorado, que, ¿verdad? Vamos a sacar otra, ¿verdad? Vamos a sacar otra, porque eso es como te sientes. Y yo pienso que sí también. Estabilidad, nuevo comienzo, amor, triunfo. Aquí te salió el sol y te salió el tres de copas. Y vas a seguir avanzando con el caballo de oros. Ok, ¿por qué? Porque hay amor. Aquí hay muchos sentimientos, Virgo. Aquí hay amor, hay sentir. Buen sentir. Vamos a ver, bonitas cartas. Vamos a ver qué te dicen ahora los angelitos, Virgo. Vamos a ver. Potencial creativo. Potencial creativo. Vamos a leer para ti. Por naturaleza, eres infinitamente creativo. La vida es un océano de creatividad que está esperando para fluir a través de ti. Wow. Eres libre de expresar todos los deseos de tu corazón. Claro. Cuando tengas el chance de hablar y de comunicar, hazlo ampliamente. Eso es válido también. Siempre y cuando lo hagas de una manera sin provocar, sin herir. Uno puede decir las cosas que uno siente y uno ha vivido. ¿Verdad? Está la luz verde para usted. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Si te gustó y hubo conexión. Bueno, qué bueno. Escríbeme. Dime lo que piensas. Suscríbanse también y denle a la campanita para que YouTube le notifique de mis videos. Los quiero mucho. Gracias por el apoyo que siempre me dan. Gracias por tantas palabras lindas. Gracias por todo de verdad, Virgo. Un besito. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Bueno, hasta la próxima.